¿Qué pasa con la ciudad de San Espeña? En Ciudad Jardín con su repavimentación. Acompáñenme a ver esto. Algunos baches, bastantes. Pero bueno, esto ya es una cosa que viene de larga data. Y las calles estaban muy rotas, muy poseadas, muy abandonadas desde hace mucho tiempo. Estaba un poco descuidado, pero nada, ahora empezamos a ver un par de mejoras. Tenemos muchísimos reclamos. Es una de las zonas con más reclamos de baches de todo el partido. Y estamos priorizando el área comercial, las zonas de alto tránsito. En esta etapa estamos terminando 5.000 metros cuadrados acá en Ciudad Jardín. Nosotros a la hora de decidir a dónde vamos con las obras, escuchamos al vecino. Estamos mucho tiempo como gobierno en la calle, tanto yo como nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!